Se nos dio una misma diversidad Nacido a un país Y nos vino a visitar 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 Y la vida es siempre como la que en ti Y nunca más lo viste a aparecer Y se ha hablado de la canción Y en mi corazón todo el día Y en mi corazón todo el día